En esta ocasión les voy a hablar de Million Money y que esperar en realidad, yo soy Héctor, te doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro Y pues, miran lo que se debe esperar, porque veo que lo están promocionando como algo legítimo y pues no lo es O sea, incluso he visto que comparan a esto con que el gobierno es un ponzi, o sea son puras estupideces que usan estafadores para estafar Así de sencillo, y bueno, veamos de que se habla, contrato inteligente, el más rápido, más fácil y libre de riesgo, modo de ganar 1500 ETH cada 100 días Bueno, aquí en este enunciado se encuentra una mentira, porque ahí se es libre de riesgo, si, faltamos de ahí, porque ahorita les voy a decir Bueno, aquí viene la cantidad que se puede decir, garantías imposibles de perder el dinero, mentira Login sin coles, activa tu contrato Claro, se habla de que se tiene un contrato inteligente, y pues eso no sirve de mucho Nunca te debes dejar de llevar por eso y creer que es legítimo solo por ese motivo Yo tengo entendido, pues que aquí se dice que es para el orden de la asignación Pero pues muchos lo usan como la bandera de que es algo legítimo y que es inviolable o cosas de ese estilo Y pues no, usar un contrato inteligente se puede programar para llevarse los fondos en cualquier momento Entonces, aquí lo adecuado sería que alguien que supiera leerlos, pues dijera que es lo que dice en realidad Y verdad, yo he sabido de plataformas que tienen los dos elementos y fallan Si, como es Orion Partner de la que yo he hablado La verdad es que no es recomendable, si, por un lado Por otra hubo una que si no recuerdo se llama Gered Que tenían su contrato inteligente Y tenían un modelo, pero aún así se fueron con los fondos De todas las personas que metieron su dinero al contrato inteligente Aparte, hubo otra plataforma recientemente Que combinaba ambas, que no me acuerdo el nombre Pues ahí la tengo en el canal Pero pues igual acabó con Bueno, no sé como vaya, pero va a colapsar eventualmente Ahora, vean lo que dice Absolutamente no riesgo Contrato inteligente de código abierto Subido a blockchain, Ethereum, criptodivisa internacional y descentralizada Bueno, de ahí lo que les dije Existe ese problema Y luego Pagos instantáneos Trampas excluidas El dinero no está almacenado en el sistema Todas 100% de sensaciones de las carteras a miembros de carteras Son anónimas, de carteras a carteras son anónimas Miren Pues sí, eso es para que no se conozcan los usuarios Pero ese no es el problema en sí Sino que Pues el dinero depende de que Si no es tú precisamente Pero sí necesita estar entrando Gente nueva O sea, se necesita que estén metiendo y metiendo Y pues eso es un esquema ponzi No se dejen engañar Veo que tratan de usar o confundir con lo que son pirámides Que pirámide no precisamente es ilegal Pero el esquema ponzi sí lo es Pirámide es por la forma de la estructura O sea, a fin de cuentas se va formando una pirámide Con la gente que va entrando Porque hay niveles más altos y todo eso Eso por sí no es para nada malo Lo malo Es cuando el dinero tiene que venir De nueva gente Sin obtener nada a cambio Más que una promesa de ganancia Y eso es lo que se obtiene aquí Es una promesa de ganancia Y no tienes realmente Certeza de que se vaya a cumplir Esto va a detenerse A más tardar Cuando dejen de entrar gente suficiente Como para cumplir con la demanda De lo que se tiene que pagar A los viejos usuarios Incluso dicen que el gobierno Por favor No sean ridículos O sea, el gobierno es un servicio Bueno o malo Pero es contratado por la gente Y se elige de algún modo O no se elige Pero bueno Son estructuras que se usan Para darle organización A los países Claro, en teoría Pero a fin de cuentas O sea, no se deben de comparar una cosa Y lo otro Entonces Miren Bueno El sistema no puede ser hackeado No es posible cambiar el algoritmo O borrar los cuartos de los miembros El sistema está disponible para trabajar Sin un sitio El sitio es necesitado Solo para Conveniente disposición O que se muestre De las estadísticas Estafa imposible Miren No sabemos La certeza Que dice El contrato inteligente Por un lado O sea, tal vez Este programado para eso Como ya ha pasado Pero Si es una estafa Porque va a llegar Va a llegar a ser el día En el que No se pueda cumplir esa demanda Y mucha gente va a perder dinero Aquí lo que deben de hacer Sobre todo Si desean invertir O sea, es decisión O sea, es decisión de cada quien No Absolutamente He invitado gente ahí Y si Les dije que había un riesgo Y La verdad es que Es bien complicado Obtener ganancias ahí Igual aquí Puede ser que se obtenga Puede ser que no Es un volado Pero No vayan A reinvertir Sus ganancias Toda la ganancia Que puedan sacar Háganlo inmediatamente Nomás sacar 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 Y dejar Una inversión Si quieren dejarla constante Está bien Pero No vayan a reinvertir Sus ganancias Porque Lo más seguro Es que se queden sin nada La Estrategia Interes compuesta Es Tonta En Estafas Es como ir a un casino O sea Vas a casino A lo mejor Tienes una Arrancha ganadora Y a la siguiente El siguiente juego Apuestas todo Entonces ¿Qué va a pasar? Que si o si Eventualmente Vas a sacar Sin nada Para que Sean inteligentes Pese al momento De invertir Bueno Disponibles A todos Costo de entrada .03 Ethereum Alrededor De 5 dólares Simple Y rápido Marketing Matriz binaria De 5 líneas 62 partners Bueno 62 socios En el equipo Es suficiente Para a través De 2 ciclos Y ganar 1500 Ethereum Bueno No se La verdad Como funciona De entender Pues de que Te van cayendo Personas Por derrame O cosas De ese estilo Creo que Por ahí va El asunto Igual no se Especifica aquí Pero de ser así Pues Te puede caer Derrame de tu sponsor Y también Las personas Que van entrando Abajo Pero eso Lo hace Más peligroso Porque O sea Habría que ver El acomodo De como Si es binario Bueno Habría que ver 5 líneas Pero se necesita Por ejemplo Que Digamos Hay 5 niveles Pues vas a necesitar A lo mejor 62 miembros Del nivel 5 Imagínate Que cada uno Consiga eso Entonces Estos Están diseñados Para que una persona De arriba Se pueda hacer Con Mucho dinero A costa de Quitarle el dinero A muchos Que bueno Son donaciones Ilegalmente Están Dando dinero Sin esperar Nada a cambio Que aquí no es el caso Porque tú Lo estás dando Esperando Esperando Ganancias Entonces El día que no lo obtengas Pues no vas a poder Quejarte A ningún lado Porque tú Voluntariamente Hiciste el concepto De donación Así que Bien Mucho cuidado Bueno Ganancia pasiva Cada 100 días Con un Ya hecho Equipo Puedes repetir Ganancias Cada 100 días Con un simple Clic Del botón Repetir Ganar 300 mil Cada 3 meses Si o sea Estos Están hechos Para que Están traiendo dinero Y que la gente No se vaya Es lo principal Contrato inteligente Simple Es fácil De entender Incluso Para aquellos Quienes no han Encontrado Tales proyectos A largo término Contratos inteligentes Existirán Por tanto Como El blockchain Exista Ethereum E incluso Los creares Del contrato inteligente No estén disponibles Para borrar O cambiar Los términos Si como Les dije Si alguien Es capaz De leer O sea Y no me refiero A lo que sé Sino el código De programación Y que diga exactamente Para que está diseñado Adelante Pero creo que Es muy poco El porcentaje De la gente Que puede interpretar Con que fin Fue Echo Bueno Soporte Tecnológico Pues siempre Fácil Comienzo Paso a paso Entrenamiento Materiales Cool De promoción Honestamente No sé Que es esto Voz de chat Y Cursos VIP Bueno Cada quien Puede tener Una ganancia Honesta No No es Honesta Porque Esa partida Quitárselo A varia gente Ya sea Porque participa Voluntariamente Conociendo O porque Han sido Engañados Ok Bueno Aquí tenemos Lo que si se puede medir Que Les digo Eso se puede medir Hay variales Que no O son muy complicadas Se habla De las transacciones Transacciones En 24 horas 19.708 Participantes Y son Los Los Anterium Que se han ganado Por miembros Miren Básicamente Cada que entra Una persona Se crea Un déficit Y cada vez Se va Haciendo Un déficit Más grande Que se tiene Que cubrir Con nuevos Imagínense Pues un hoyo Se están Cagando Más hoyos Para tapar Ese hoyo Que a su vez Tienen que ser Tapados Esos hoyos Y cubiertos Con un poco Más De lo que Tenían Si lo vemos En términos Pues de Hoyos Y dinero Si Entonces Partiendo De ese punto No va a haber Suficiente Tierra Con que tapar Todos esos Hoyos Ok Contrato inteligente Este es el mejor Que la humanidad Pueda Venir En los Años Recientes El más seguro De centralizado Y lavado De máquinas De dinero Está ahora Disponible Para todos Bueno Ah por cierto La página Está en español Plan de marketing Genial Y simple Binario Yo creo No más Minuciosos De binario Marketing Largo Patrocinios Piernas Y mandatorias Calificaciones Todo es más simple Más claro Y más rentable Registración El proyecto De esta Contra Es del Nivel 1 Bueno Aquí se ven Las líneas .03 .05 .1 .4 1 etéreo Hasta llegar A 40 etéreo Bueno Aquí se ven Los niveles De venta En el primer Nivel 2 por .03 O sea Necesitas Ahí Meta Dos personas En el Segunda Línea Necesitas Que tengan 4 De .05 En la tercera 8 De .1 O sea Se fijan Pues son personas Que tienen que perder ¿No? O sea Por cada Persona Del nivel 2 A lo mejor Habrá Dos Del nivel 1 Por cada Una Del nivel 3 A lo mejor Habrá Tres Del nivel 2 O bueno Si lo vemos Así En términos Binarios Pues hay Esta cantidad Entonces Imagínense Son 32 Personas Del nivel 16 Que por cada Una De 16 Necesita 8 De este Nivel Entonces Vean Cuál es El problema Pues O sea Honestamente La mayoría De la gente Tiene que perder Para que Unos pocos Ganen Así de sencillo Vas a ser Tú Uno De esos Pocos Que ganan Pues Es A lo que Le estás Apostando Atención Mi Rentalidad Te olvida Si no has Comprado El nivel Que tus Pánes Compran De ti El pago Va Hacia El siguiente Patrocinador Del cual Deberías De haber Comprado El nivel Cuidadosamente Monitorea El crecimiento De tu Estructura Y Precompra Del nivel Que Comprarán De ti Como No te Pierdas Tu Rentabilidad O para Que no Te pierdas Entonces Eso Lo hace Más peligroso Porque Estás Fomentando A que La gente Reinvierta El dinero O sea Tu No te vas A poder Salir O Bueno Si puedes Pero No vas A querer Salir Hasta Que No Llegas Al Último Nivel Y Difícilmente Lo Vas A Hacer Entonces Vas A perder Dinero A lo Mejor Si Cinco Dólares Pero Vas A perder Mucho Tiempo Una Posibilidad Bueno Se habla Precio De gas En la Red Que es La comisión Que te cobra En El contrato Inteligente Que se usa A través De Pues Metamask Es uno De los Servicios Más Populares En los Contratos Inteligente Ok Se habla De que Se recomienda Nocho El precio Del gas Que Pues Eso hace Que se te Multiplique El costo En cuatro Veses Que Si Es El O sea Son Satoshis De Ethereum Pero Se tiene Que Multiplicar Por Otra Cantidad Entre Más Pagues Más Rápido Llega Pero Más Costoso Es Y Bueno Información Util El Costo Del Ethereum Curioso La traducción Verdad Pues Viene Ruso Que Por Cierto Tiene Una Mala Reputación Entre Los Mismos Inversores De De Criptos Y bueno Aquí se habla Nivel 1 El precio Dos socios Esto ganas Rentabilidad .01 Ok Un dólar De ganancia Ok Si Osea Obtienes Un dólar De ganancia 16 Esta ganancia Es porque Pues Tienes Que Hacer Reentradas En cada Nivel Bueno Por ese Lado Pues Si es Posible Obtener Una Ganancia Desde Aquí Pero Ya saben Tiene Que Perder Mucha Gente Osea Por Cada Persona Que Gana Aquí Dos Pierden Su Dinero Por Cada Dos Cuatro Que Le Tienen Que Meter Ok Cuatro Que Tienen Que Al Punto 05 Que Pues Ahí Por Cada Una De De Ellas Dos Personas Que Perdieron Si Se Fija Osea Se Pueden Multiplicar Y Son Números Exponenciales De La Gente Que Tiene Que Perder Para Que Pocos Ganen Osea Esa 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 Lógica No Es Que Yo Esté En Contra Ni Mucho Menos Osea Puede Ser Que Si Ganen Es Simplemente Las Cosas Como Son Y No Osea A mi No Hay Gente Que Viene Atacar Y Pelear Pero Pues Así Es Como Son Las Cosas Osea Es Algo Objetivo Bueno Que Million Money Quien Es El Administrador Del Proyecto Lo Más Seguro Es Que Van A Ser Anónimos Si No Me Equivoco No Hay Administrador Hay Un Creador Que Subió El Contrato Si Osea El Día Que Desaparezca Pues No Vas Atar A Que And Dirigir Trabaja Con Ethereum Y Bueno Básicamente De Eso Se Trata Entonces No Pierdas La Cabeza Para El Proyecto Bien Mi Objetivo Es Simple Sencillo Que Si Ustedes Van A Invertir O No Que Sepan Que Esperar Osea Para Que El Día Que Se Desaparezca O Que No Ganen O Que No Les Llega Tiempo O Cualquiera De Es Es Situaciones No Les Sea De Sencillo Y Bueno Espero Que Les Sea De Utilidad Si Desean Invertir Aún Después De Esto Pues Busquen El Enlace En Algún Otro Lugar Pues Mi Trabajo Ya Está Hecho Osea Es Nomás Que Sepan Que Esperen Que No Sea Una Sorpresa El Día Que Se Vayan Porque Si Se Va Y Y Quien O Si No Se Van No Van A Poder Cobrar Así Que Pues Al Menos Que Estén Prevenidos De Cómo Funciona Este Tipo De Proyectos Y No Me Queda Más Que Agradecerles Por Su Atención Comentarios Suscripciones Deditos Arriba Y Sobre Todo Por Compartir Si Quieren Conocer Los Distintos Distintas Inversiones De Acuerdo A Su Clasificación De Riesgo Les Voy A Dejar El Enlace En Descripción Como Siempre Les Pregunto Que Van A Hacer Hoy Para Mejor Su Futuro Pregunto dentro Hacer Hacer Gracias por ver el video